Bueno, generalmente a esta hora empiezan los chicos a levantarse, los más chiquititos. Aunque estén en casa, se empiezan a levantar temprano. Y algunos porque se están preparando para las clases virtuales dentro de un ratito. Sí, también. Bueno, pero los más chiquititos, que todavía están en área de jardín, bueno, suben el volumen los papis porque ahora tenemos una sorpresita que en realidad nosotros no, la tiene él. Porque mañana es un día muy especial, en medio de la pandemia está atravesado el Día de los Jardines de Infantes. Y de alguna manera, este personaje tan lindo que siempre nos arranca una sonrisa, no solamente a los más chiquitos, sino a los más grandes, tiene una propuesta muy linda para hacerles y es quien está en contacto con nosotros. El Tuti, así lo conocemos, Tuti 10. ¿Cómo estás, Tuti? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? No solamente los niños se levantan temprano, los payasos también. Te vemos muy bien acompañado, Tuti. Por ahí estamos como por demás. Por ser que estamos demasiado amontonados, acá te digo en casa. Sí, sí, no está el distanciamiento. Bueno, qué cosa. Acá estamos. Bueno, ahí estaba viendo las noticias, igual que ustedes, obvio, ustedes la están dando las noticias. Y bueno, está todo bastante complicado y bueno, es mi forma de colaborar con la gente, con los niños, con las familias. Cada uno hace su trabajo, los policías, los médicos, ustedes como periodistas. Y bueno, yo como payaso me parece que mi aporte es darle un poquito de alegría y no olvidarse más que todo de eso, de seguir sonriendo. Porque a todos nos toca. Bueno, a mí, qué sé yo, el año pasado se fue mi mamá, mi prima, este año mi tío y amigo. Y bueno, es cuestión de... Es duro. Es como que uno siente que están golpeando la puerta cada vez más cerca. Tuti, ¿cómo se hace para sostener esta sonrisa y estas ganas de arrancarle otra a la gente después de haber pasado, bueno, estos momentos tan feos a causa del virus, donde decías, con muchas pérdidas familiares? Y es recontra duro, es recontra duro porque, bueno, allá de eso, aunque no lo crean, soy humano. Pero bueno, el tema es, hay como con dos caminos. Uno es el oficio de tantos años, de los siete años que hago esto, tengo 48, así que toda una vida. Así que, por un lado, el oficio de respirar hondo y de saber que uno es un engraneje importante. Quizás no lo tienen en cuenta, la parte de la cultura. Digo, no, no hablo de mí porque yo, gracias a Dios, trabajo para el Estado, trabajo en el municipio y realmente no me quejo, digamos, en la parte económica, digamos, laboral. Pero hay muchos artistas, el 90% diría, que están preocupados, como muchos trabajadores de otros oficios, de otras profesiones que no pueden hacerlas por el tema del COVID. Hay que seguir buscando la tecnología. Yo me allorné, yo era cero tecnología y me allorné con él. Para ayudar. Dije, bueno, a ver, al tercer día de pandemia del año pasado, dije, hay que hacer algo, hay que ayudar a la gente. Y, bueno, dije, a ver, tenemos la herramienta de teléfono y a ver qué puedo hacer con esto. Bueno, y de a poco voy como experimentando cosas. Y, bueno, ya de a poquito los focos se transformaron en una luz que armé yo y de a poco, digamos. Tuti, ¿y cómo vas a festejar, a celebrar mañana el Día de los Jardines? Perdón. Y, bueno, el Día de los Jardines es el viernes. Yo no pensaba hacer nada porque, como que, bueno, habían vuelto a las clases presenciales y me parecía que había que darle lugar a que los chicos, después de tanto tiempo de haber perdido la relación con sus compañeros, era ese momento para estar en el jardín. Entonces, dije, bueno, vamos a este año tratar de o ir al jardín o, bueno, dejar que hagan algo con sus compañeros. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer algo? Y, bueno, dije, a ver, de vuelta adentro, bueno, vamos a colaborar, como hicimos el año pasado. Es momento de estar de vuelta, de aparecer de presencial. Así que, bueno, dije, empecé con esto de agitar, digamos, vamos a hacer una función de títeres para festejar y para acompañar a los jardines, a los niños y a todos. Entonces, el viernes, mañana, a las 17 horas, lo voy a hacer en vivo por mi Instagram. Mañana a las 17, reiteramos. A las 17. Y Tuti, bueno, nos estaba contando lo que va a pasar mañana a las 17, pero la idea es saber también cuánto va a durar esta función de manera virtual que va a hacer a través de Instagram. La duración, voy a tratar, digamos, de cubrir el máximo, que son, es una hora, después de corta. Así que, bueno, trataré de durar eso. Y, bueno, voy a tratar en lo posible de no ponerle músico, buscaré la forma para que en Instagram no lo corte. Claro, por los derechos de autor. Es como que uno como actor y como titiritero, los derechos para todas esas cosas pasan por otro lado, no les importa, pero la música sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos en música. Y, bueno, la historia es acompañar, estar y también un poco empezar a sumar ahí en Instagram para que sepan que después, una vez que esto empiece a cambiar un poco, volveré a hacer cosas más en las redes. Había dejado de hacer en las redes, por eso que les conté, de darle lugar a todos los artistas que no tienen cosas y que tenían por ahí posibilidad de hacer cositas. Entonces dije, vamos por ellos, que ellos necesitan una mano. Y, bueno, ahora volvís, porque dicen que vuelven a cascar. Tutti, para algún papá desprevenido, vamos a recordarles cómo te pueden encontrar como usuario de Instagram. Gustavo Tutti Núñez. Gustavo Tutti Núñez es el Instagram. Así lo encuentran para poder disfrutar mañana a las 17 de este espectáculo, de una hora a través de las redes. Yo me quedé con las ganas, no sé si lo tenemos, pero me quedé con las ganas de preguntar. Ahí está. Esa belleza que tenés al lado, ¿te va a acompañar? Bueno, las dos bellezas. ¡Ay, gracias por lo de bello! No te están diciendo a vos, este amigo que está acá. La función de mañana es en menor escala, con unos títulos que son más chiquititos, con unas dimensiones como estas. La obra se llama Un elefante con hambre, porque bueno, el elefante tiene hambre no de comida, sino de actuar, de hacer. Hay muchos tipos de hambre. Hay mucha gente que tiene hambre de viajar, de soñar. Soñar se puede seguir soñando y teniendo esperanza. Yo creo que hay que seguir teniendo esperanza de que todo lo que llegó, llegó para quedarse, no se va a ir, pero tenemos que empezar a acomodarnos y a ponernos el mameluco que corresponde para este. Tuti, gracias. Gracias por despertarnos esta sonrisa, gracias por compartir tu historia y obviamente todos los niños invitados, todos los papis también mañana a partir de las 5 de la tarde en Instagram. No se olviden, en Instagram. Un abrazo, muchas gracias a ustedes, al cable litoral, al impreso, al no impreso, al internet, a todo. Gracias a ustedes, estoy con ustedes. Y son el diario de Santa Fe y son, digamos, la información que siempre estuvo acá. Desde 26 años que vivo acá en Santa Fe, antes del diario, a las 6 de la tarde y ahora verlo por internet y seguirlo. Muchas gracias por el apoyo y acá estoy, ayudándolo. Y si puedo ayudar a la gente en otra cosa, por favor avísenme y acá estoy, para servir. Un abrazo grande, Tuti. Y no dejen de sonreír, eh. No. Chau, hasta la próxima, Tuti. Bueno, nosotros en Arriba Santa Fe.